Hola, soy Tito Whisky y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de historias sin filtrado ni colorante un podcast de whisky. Un espacio donde vamos a hablar sin filtros ni tabúes sobre el whisky. Exploraremos diversas temáticas, entrevistaré a colegas y productores y leeré poemas, cuentos e historias, todo relacionado a esta sublime bebida. Si aprecias el arte del whisky, este podcast es para vos. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En los episodios anteriores les he hablado de mi historia con el whisky y de qué es el whisky. Una mirada muy personal al respecto. Y hoy les quiero hablar, les quiero contar brevemente, por ahí muy simplificada, la historia del whisky. De cómo se llega al whisky cuando nace la industria del whisky. Es difícil precisar la fecha exacta del nacimiento del whisky, ya que es el resultado de un proceso evolutivo que se remonta a los albores de la civilización. El whisky, tal como lo conocemos hoy en día, tiene tres ingredientes principales, agua, cereal y levadura, cuya combinación es fundamental para su creación. Por eso, podemos decir que el camino para crear el whisky comenzó hace unos 10.000 años atrás, cuando se comienza a practicar la agricultura y la ganadería y nacen los primeros asentamientos poblados. Tres mil años más tarde, hay evidencias de los primeros indicios del uso de levadura para fermentar el azúcar obtenido del almidón de los cereales, lo que condujo a la elaboración de la cerveza, la primera bebida alcohólica de la humanidad y precursora del whisky, lo cual nos dice que ya conocían el proceso de malteado y de maceración del grano, el cual luego se lo fermentaba para obtener la cerveza. Por eso podemos decir que el origen de la primera parte del proceso de la elaboración del whisky lo podemos situar unos 7.000 años atrás. Pero sabemos que para elaborar el whisky no solo tenemos que preparar el grano, sino también que hay que destilarlo. Y esta segunda etapa, que es la destilación, y que es el proceso que nos permite separar el alcohol del mosto de cereales fermentados, podemos decir que ya por el año 3.000 a.C. en Pakistán se practicaba una destilación muy rudimentaria. En hallazgos arqueológicos en la Mesopotamia se han encontrado tabletas de arcillas babilónicas que atarían del año 1200 a.C. y donde hablan de elaboración de perfumes y describen una forma primitiva de destilación. En Grecia, la destilación, a partir de todos estos conocimientos babilónicos, comienza por el siglo V a.C. y un siglo después nace la alquimia. La alquimia nace en Grecia, tomando como base estos conocimientos babilónicos y egipcios y contribuyó al desarrollo de las técnicas de destilación para purificar y separar elementos. Esta ciencia se expandió rápidamente por todo el mundo y en Egipto, en la ciudad de Alejandría, antes del siglo III de nuestra era, se crea el alambique para obtener agua destilada, más pura, y alcohol de origen vínico para uso medicinal. Para comienzos de la era cristiana, en la India y en Pakistán, se obtenía una bebida alcohólica de baja agravación, principalmente destilando jugos de frutas fermentadas. Pero fueron los árabes los que se dedicaron a perfeccionar las técnicas de destilación y entre el siglo VIII y IX inventan, crean, diseñan el alambique de cobre. Esto les permitió hacer más eficiente el proceso de destilación y obtener alcoholes más puros y limpios para utilizarlos en aceites esenciales, perfumería, medicina, además de poder purificar y destilar el agua. Al mismo tiempo que crean estos alambiques de cobre y mejoran los procesos de destilación, nace una bebida alcohólica de nombre harak, que es el resultado de destilar vino o un licor de uva mezclado con anís o hinojo. Los árabes son los creadores de la palabra alcohol, con la cual identifican al alcohol etílico obtenido en la destilación de líquidos fermentados. Cuando los árabes conquistan la península ibérica, llevan todo su conocimiento de la alquimia e introducen la destilación en Europa. En el siglo XIII ya se hablaba del espíritu del vino. ¿Por qué del vino? Bueno, porque lo que se destilaba principalmente era vino, jugo de uva, un licor de uva, no cereales. Por eso también viene ese nombre, decir, alambique de vinos, o los vinos que se obtienen de la destilación. Y al hablar del espíritu del vino, dan origen al término espirituosas, que es una manera de generalizar o de denominar las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación. A este alcohol se le atribuían propiedades medicinales y hasta la virtud de prolongar la vida, de ahí que en latín se lo denomine aquavitae o agua de vida. Esta aquavitae se elaboraba destilando diferentes productos fermentados, principalmente frutas, hierba, miel, vino y cereales, pero mezclados con hierbas y especias, pero no de la cerveza. El ingrediente utilizado dependía de lo que se pudiera obtener en la zona donde se destilaba. Por eso donde había mucho vino, principalmente se iba a utilizar el vino. Donde podía haber otro tipo de frutas, se utilizaría más las frutas. Donde había, disponería más de miel, bueno, la miel. Es decir que el aquavitae no tenía un solo ingrediente para su producción, sino que era un nombre genérico que se le daba justamente a este alcohol etílico obtenido de la destilación de diferentes productos. Sabemos que para el siglo XI y XII, ya en Escocia e Irlanda, se destilaba aquavitae. Y aquí, a diferencia que por ahí del resto de Europa, sí se empezó a utilizar la cebada mezclada con hierbas y especias para obtener este alcohol medicinal. ¿Por qué se lo mezclaba con hierbas y especias y para dar un mejor sabor y aroma? Pero los irlandeses, como les gustaba consumir mucha cerveza, pero tenían una baja grabación alcohólica, allá por finales del siglo XV, comenzaron a destilar la cerveza. Esto se realizaba en las granjas, en forma ilegal, clandestina, en pequeñas cantidades, para obtener una bebida justamente con mayor volumen alcohólico. Y aquí, a diferencia de lo que muchos sostienen, yo diría que tenemos el primer destilado antecesor del whisky. Porque recordemos que la definición del whisky moderno nos dice que tenemos que destilar un mosto de cereales fermentados. Y la cerveza, justamente, se elabora con cereales fermentados. Esta bebida, esta cerveza destilada, era almacenada en botas y no en barricas, botas de pellejo de animal. Durante los siglos XVIII y XIX, se introducen alambiques más eficientes y comienza la industrialización del proceso de destilación. Hacia mediados del siglo XVII, ya podemos hablar de una destilación a escala industrial. Y a principios del siglo XIX, se perfeccionaron las técnicas modernas como el precalentamiento y el reflujo, de modo de obtener en forma más eficiente el alcohol. Otro gran avance o cambio en cuanto al proceso de destilación se produce en 1830, cuando Aenas Coffey crea un alambique de destilación continua. Desde ese entonces y hasta la actualidad, se han incorporado muchas mejoras en los procesos de destilación tanto continua como discontinua, y que junto al desarrollo de la ingeniería química, ha permitido aplicar métodos científicos más que empíricos en el desarrollo y los diseños de los alambiques y las mejoras en los procesos de destilación. Hasta aquí ya tenemos la historia de la primera parte, digamos, de la creación del mosto de cereales fermentados, de la cerveza y del proceso de destilación. Podemos decir que ya para el siglo XV comenzamos a encontrar las primeras destilaciones de un mosto fermentado solo de cereales, es decir, un destilado de cervezas. Sin esto no tendríamos el whisky actual. Pero fíjense que aunque la cerveza de mosto solo de cereales fermentados se originó prácticamente en los albores de la civilización, su destilación recién se realiza a partir del siglo XV. Pero antes de ir más con la historia del whisky en sí, nos falta hablar, conocer un poquito la historia de un tercer elemento que es fundamental en la elaboración del whisky moderno. Les hablo de las barricas. A los oyentes en España les traigo un regalo especial utilizando el código TITOWISKY10 al comprar en la tienda web de destilerías LIBER obtendrán un exclusivo descuento del 10% en todos los productos. Y si eres un comprador habitual en Amazon utiliza nuestro enlace de afiliados que cada compra que realices contribuye a mejorar nuestro equipo y contenido. A los oyentes de Argentina los invito a participar de las catas y eventos de whisky que organizo durante el año. Todos los meses les traigo nuevas y diferentes propuestas de catas presenciales y virtuales. Y si no les convence la propuesta pueden armar su propia cata privada. Además no se olviden que pagando con transferencia bancaria tienen 15% de descuento en la tienda TITOWISKY.COM Y si me querés acompañar en algunos de mis tours visitando destilerías en diferentes países como Escocia e Irlanda podés dejar tu mail en la página web TITOWISKY.COM y te mantendremos informado de los viajes. Estos recipientes cilíndricos abultados de madera han sido fundamentales en la historia del whisky. El origen de las barricas se remonta a tiempos antiguos. Civilizaciones como en la Mesopotamia y el Antiguo Egipto utilizaban ánforas de arcilla para almacenar y transportar líquidos incluido el vino. Sin embargo la fragilidad de estas ánforas llevó a buscar alternativas más resistentes. Los fenicios y los griegos adoptaron contenedores hechos de pellejos de animales llamados odres por su mayor durabilidad. Y en el siglo V antes de Cristo en la Mesopotamia se utilizaron barricas de madera de palma para traspostar vino pero esta práctica cayó en desuso y en el olvido debido a la dificultad de trabajar la madera de palma. En Europa para el siglo III antes de Cristo los galos o los celtas antes de ser conquistados por los romanos dada la abundancia de la madera de roble disponible desarrollaron desarrollaron técnicas para poder trabajar moldear darle formas distintas formas a esta madera logrando así crear las tablas conocidas como duelas y los aros de hierro para poder unirlas y crear un barril o una barrica y estas barricas las utilizaban justamente para almacenar transportar líquidos y alimentos de manera más eficiente más segura esta innovación revolucionó el transporte y la conservación de sustancias especialmente del vino y la cerveza en el imperio romano las barricas reemplazaron rápidamente a las ánforas de arcilla y a los obres de pellejos como método de almacenamiento y transporte de productos dando lugar al término bodega para referirse al lugar en el barco donde se guardaban los toneles por eso vamos a oír que cuando hablamos de capacidad de un barco se habla del tonelaje representa la cantidad de toneles que puede llevar ese barco el uso de las barricas también condujo al desarrollo de cabas subterráneas para almacenamiento y añejamiento de líquidos sabemos que en China y Japón también utilizaban barricas de madera de cedro llamadas taru para almacenar líquidos las barricas ya sea las de roble o las de cedro jugaron un papel muy crucial en el transporte y la maduración de bebidas alcohólicas hacia el siglo XVIII de nuestra era los bodegueros franceses notaron que los vinos principalmente el brandy que es un destilado del vino o de otros jugos de fruta al ser transportados en barricas al llegar al destino luego de viajar varios meses en barco no sólo estaban bien conservados sino que habían mejorado o modificado incrementando sus cualidades además se clarificaba en forma natural ya que diversas partículas y residuos se depositaban es decir se precipitaban en el fondo de la barrica naciendo así la técnica de maduración en barricas más tarde los alemanes descubren que utilizando mechas de azufre se lograba una mejor esterilización y limpieza de las barricas permitiendo la reutilización de éstas sin que se enruine el contenido por residuos nocivos esto da origen al tostado y carbonizado de la madera un elemento también muy importante en la elaboración del whisky moderno y sobre todo en el whisky americano y hasta aquí resumiendo rápidamente les he contado la historia de los tres pilares o etapas fundamentales y necesarios para la producción del whisky moderno pero ahora tenemos que relacionar todos estos eventos que sucedieron para saber cuándo apareció el whisky pero hoy vamos a dejar acá y en el próximo episodio les voy a terminar de contar la historia del whisky pero no se vayan porque aún hay más y como todos los episodios voy a cerrar leyendo algunos poemas poesías del libro poesía y whisky y mi amigo José Antonio Galante Pérez o whisky bubu la isla del tesoro de niño jugaba a buscar un tesoro con un parche y una pata de palo siendo un tierno pirata o un elegante corsario pero la más de las veces la aventura terminaba en naufragio de mayor seguí buscando el tesoro y mi barco sin saber cómo contra un acantilado encalló y volví de nuevo a ser un náufrago vivir en una casa de piedra a rondar el calor de una chimenea de repente un olor a quemado y putrefacto hizo que encontrara el tesoro que desde niño andaba buscando la turba era el dorado y el whisky ahumado el tesoro soñado y a clasas en la roca los sueños caben en un post hit o en trozos de papel sujetados con un imán en el frigorífico vuelvo a leer el libro que mil veces he leído y vuelvo a beber el whisky que infinitamente he sentido decido desaparecer entre las piedras siendo un coleccionista de cimas y fosas enterrado en montones de tierra escurriéndome entre las diaclasas sabiendo que no volveré a ser nada decente como sucia agua estancada contemplo mi obra inane y vacía mientras apuro los restos de la botella de whisky sonando de fondo la banda sonora de una vida donde solo es ruido una sinfonía desafinada tengo poco legado pero debo hacer testamento y recordar que no llegué a brillar quedando ciego sin ver el firmamento la chimenea dejando de lado los torbellinos cotidianos alejándome de las olas que golpean los acantilados malas decisiones como una lluvia pertinaz que calan los huesos y hacen al alma tiritar dejé esas inclemencias de la vida y busqué un asilo como blanca mañana soñando con verdes prados caminos serpenteantes alrededor de un río con puentes robles y manantiales y en el pequeño pueblo un pub irlandés rezar con cerveza mucha cerveza y por la noche llegar al hogar preparar un guiso de patatas cebolla y zanahorias un trozo de carne y un chorro de oporto para flambear cortar un pedazo de pan y que el crujiente te haga soñar el aroma de café llena la casa y el momento llega de reposar y recordar alimentar la chimenea y mirar las llamas mientras viertes el ámbar dorado del whisky en una copa hacer un repaso a la existencia y darte cuenta de que el triple destilado que has vivido es solo una parte del camino en cada sorbo de agua de vida imploras perdón agarrándote a la madera al corazón y a tu recuerdo y al amargor que provoca tu ausencia tiempo de dalmor dicen que el tiempo no existe incluso la ley de gravedad no es real que la atracción de los cuerpos es un estado de ánimo y que la verdad es algo temporal creo que el amor existe en el tiempo es una sólida certeza al pensar que es eterno no olvidar nunca un beso es brindar con un dalmor sentados en el sofá mientras suena Damien Rice discutir entre risas si es mejor el 12 o el 15 dicen que el tiempo no existe tú rompes todas las leyes siempre estás siempre eres en la eternidad malteada secada fermentada destilada y madurada y cuando me llevo a la boca el dalmor 12 vuelve a ser todo real y todo tiene sentido vuelve a existir en la totalidad lo supe desde el principio la certeza de que siempre te iba a amar si te gustó el episodio te invito a darle like o me gusta y a dejar un comentario en cualquiera de mis redes sociales si no lo has hecho te invito a suscribirte al podcast a mi canal de youtube y a seguirme en todas las redes para no perderte los nuevos episodios videos y novedades de tito whisky tu apoyo es fundamental para que este proyecto crezca por eso te agradezco que compartas con tus amigos los enlaces que te dejo en la descripción de este episodio te espero en el próximo episodio de historias sin filtrado ni colorante un podcast de whisky gracias por ser parte de esta comunidad a disfrutarlo de los